Juanca No quiere cárcel Ni estar frente al juez Para ella no es negocio amarrarse Amarrarse otra vez Y viene el momento para el paso de olvidar Sin corazón no puede amar Le enseñaron a ignorar No se puede enamorar jamás Sus amores los bajó con black Su pasado es negro, todo está pintado black Francotiradora como Mattelogy Black De los Nueva Yorkes como Jenny from the Black Con la miradita que te dice, ven pa' acá El nombre termina con ella, empieza con la ca Le da que ella aparenta, no es la que tiene en verdad Le gustó a los vinos reservo y yo a Manuel Serrat Serati Gardel, me lo diga el dos Y te dice, you like what I got Pone sal en la mano y se baja un shot Y te mata sin darte un headshot A mí me quita el alma y en su cartera le echó Y en su cuenta publicó que algo le gustó Y no es delincuente, pero que la meta en presa Porque se robó un corazón Y eso que no quiere cárcel Ni estar frente al juez Para ella no negocio amarrarse Amarrarse otra vez Y venga el momento para el pasado olvidar Sin corazón no puede amar Le enseñaron a ignorar No se puede enamorar jamás Yo me siento que estoy como en los noventa Zapatos y media como Tommy Olivencia Tengo la raza que tenía pa' holly Lo tengo vomitando por la hoque coli Ni por tu carajo las pistolas Fori Fori Aquí no confiamos en Twitter Ni en Poli Poli La gente se mueve Vendiendo la molly Me meten pa' la cuchara O amanezco en el holly No quiero cárcel Ni movie, ni cámara, ni acción Se me olvida el libreto y he perdido la ambición Me duele cada hueso de esta humana construcción No perdí la conciencia, le he tirado el zafacón Ya no hablo con humanos, solo con cámara Ya no llamas, quizás quien sabe, mañana llamará Si te ríes mucho tu cara envejecerá Por eso yo nunca me sonrío y tampoco quiero cárcel Ni estar frente al juez Para mí no es negocio amarrarme Amarrarme otra vez Y viene el momento para el pasado olvidar Sin corazón no puede amar Le enseñaron a ignorar No se puede enamorar jamás Unimo señal Unimo señal Unimo señal Jacobs Vak Lección Unimo señal Unimo señal Unimo señal Un deficiency